Continuando con la resolución del presente examen de audición, veamos la siguiente pregunta, en la cual nos dicen En la siguiente estructura, el número de enlaces sigma y enlaces pi es respectivamente A ver, acá tenemos entonces nosotros un hidrocarburo, ¿no? un hidrocarburo albifático, tal y como puedes observar en la cual nos piden determinar el número de enlaces sigma y el número de enlaces pi Para poder desarrollar eso, o sea, para poder saber los enlaces sigma y pi Esto tiene que ver bastante con el tipo de enlace que presenten los elementos Ya sean elementos de una misma especie o ya sean especies diferentes, da lo mismo Pero, bueno, tú tienes que tener una regla bien clara nada más, en primer lugar Si tú tienes dos elementos, por ejemplo los elementos E y M Los cuales están unidos por enlace simple Entonces, a ese enlace se le conoce como enlace sigma O sea, bueno, entonces Eso es lo que tú tienes que saber Así es fácil nada más No tengo que palabriarte mucho Luego, si el elemento está unido a otro elemento M Pero por enlace doble Ah, ya, en este caso Ahora sí diremos que uno de los enlaces será sigma Y el otro será un enlace pi Por si acaso Ya, entonces tenemos acá el enlace sigma y el enlace pi O sea, el enlace pi recién aparece cuando hay enlaces dobles Si todos los enlaces fuesen simples Recuerda que todos los enlaces son sigma Pero si hay enlace doble, ahora sí Hay un sigma y un pi Y ahora, ¿qué sucedería si el elemento D y el elemento M Estuviesen unidos por enlace triple? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, si los elementos estuviesen unidos por enlace triple El del medio sería un enlace sigma Y los dos que se encuentran arriba y abajo Serían enlaces pi Tal y como lo puedes observar ahí Muy bien, entonces espero que te haya servido Esta aclaración que te he hecho Porque con esto es lo que nosotros vamos a trabajar Recuerda entonces que entre los enlaces Entre los enlaces entre dos componentes Siempre habrá un solo sigma Siempre, pero siempre va a haber O sea, no habrá enlaces en los cuales no haya sigma Siempre todo enlace, o sea, en toda unión de dos elementos Siempre habrá un sigma Y solamente un sigma nada más Ahora, seis enlaces doble Obviamente hay un pi adicional Y si hay enlace triple, los dos adicionales son pi ¿Ya? Eso tienes que recordar Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar de manera similar Pero, ¿sabes qué? Por acá yo veo H2, H Esto se tiene que desarrollar No puedes dejarlo así Porque si tú cuentas así, te vas a equivocar Tienes que desarrollar primero Ah, ya, entonces iremos, profesor Acá tengo, a ver, para desarrollar Tengo acá el carbono Este está acá Pero está unido a dos hidrógenos Entonces, un hidrógeno arriba Y un hidrógeno abajo Ya, y ese está unido por enlace doble A otro carbono Y este carbono está unido a un hidrógeno Entonces le pongo acá Hidrógeno arriba Ahora, este de acá está unido por enlace simple A otro carbono Bueno, le ponemos enlace simple A otro carbono Y este carbono unido a otro hidrógeno A otro hidrógeno Profesor, ¿te lo iba arriba? Está igual, está lo mismo Pero con tal que pongas al hidrógeno Y acá está unido A otro láser Sería entonces A otro carbono Todavía espero por enlace doble Ahí está A otro carbono por enlace doble Y este está unido A otro carbono Claro Entonces, este hidrógeno si quieres lo puedes poner arriba No hay ningún problema Me conviene mejor ponerlo arriba Ya Entonces, yo estoy acá Mira, este carbono está acá Y está unido a otro carbono Pero el cual está unido a tres hidrógenos Entonces me conviene separarlos así De esta manera ¿Está bien? Así Hidrógeno 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 Muy bien Y ahora este está unido a otro carbono El cual dice que está unido a dos hidrógenos O sea, un hidrógeno por acá Y otro hidrógeno por acá Ya Y por último este está unido a otro carbono Pero en el cual este carbono tiene un enlace triple ¿No? Ahí está un enlace triple con otro carbono Y este último está unido a este carbono Que tiene tres hidrógenos O sea, mejor dicho Uno arriba Otro por la derecha Y otro abajo Ahí estamos O sea, es cuestión de que separen los hidrógenos De cada uno de los carbonos Para que lo vean mejor Ya, entonces El conteo para saber cuánto sigma y pi hay Es sencillo, mira Primero lo que tú vas a hacer es contar los sigma En cada unido de dos elementos siempre va a haber un sigma Por ejemplo, acá hay un sigma Acá hay otro sigma Acá también hay sigma 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 Todos Todos los helazes tienen un sigma Todos Allá Todos Y si sobran Ya, pues lo sobrante es sigma 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 por acá Sigma Sigma también por acá Sigma acá Pero en el medio Sigma acá Sigma Sigma Y sigma Bueno, creo que ya están todos los enlaces sigma ¿No? Claro, todos ya están Entonces, ¿cuántos enlaces sigma hay, profesor? A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciséis, ocho, diecinueve, veinte ¿Veinte? Veinte enlaces sigma Entonces, profesor, tengo veinte enlaces sigma Tal es como estamos observando aquí Ya, profesor, perfecto Y ahora Vamos a ver Los enlaces pi Los enlaces pi Obviamente son los sobrantes O sea, por ejemplo, acá había Acá no sobró Acá sí sobró uno Por el enlace doble Entonces, eso es pi Acá Acá sobró uno Por el enlace doble O sea, donde hay enlace doble y triple Siempre va a sobrar Entonces, esos son pi Por ejemplo, acá hay triple Entonces, acá hay un pi Y acá hay otro pi Claro Entonces, en un enlace doble sobró un pi Y en un enlace triple sobró dos pi ¿Qué bien? Entonces, uno, dos, tres y cuatro O sea, y cuatro enlaces pi Claro que sí Señoras y señores Esto de acá, lo que todos están viendo Es la famosísima RPTA de nuestro problema O sea, la clave es la E de enanito Claro que sí Fácil como todas